¡Ah! ¿Pero esto qué es? Un montón de hoyos que parece que están en el cielo, Magi Magi Pero están en medio del océano, ¿lo ves? Están en el agua, Tequendo Tremendísima aguada, estamos aquí Vale, 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 estamos en un mundo inundado, chicos No olvides dejar un like si os gusta el golf El que gane se llevará mil pagos de Fornite con el código Tequendo Comenta si tú también utilizas código Tequendo En la tienda y hoyo en uno ¡Uy! ¡Ah! Magi Magi, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¡Sin tocarlo, chaval! ¡Frasca! ¡Ah, soy buenísimo! Esto está lleno de hoyos troll, ¿eh? ¡Hula! ¿Qué te pasa? Se me ha ido lejísimo el balón ¡Toma! Muy difícil este, ¿eh? ¡Buen birdie! ¡Alala! ¡Magi Magi empieza a liar la parda! ¡Toma! Hay que darle mucha precisión No sé por qué dices eso, si vamos casi empatados Precisión y cola, a ver ¡Uh! ¡Oh! Me he salido Estoy en el agua, ¿acaso? Yo estoy en el agua, sí, sí ¡Oh, no! ¡Madre mía, pues no ves el culo hasta aquí, Tequendo! ¡Ah! Me he salido ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! Ah, vale, viene Pensaba que no hay otro ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? Te veo un poco mareado, ¿eh? No, si estoy aquí ¡Mírame, mírame, 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 mírame ¡Mira cómo se giran las capas! ¡Y cómo entra! ¡Buenísima! ¡Maki, Maki, mareado aquí! ¡Ahí, no! ¡Much difícil! ¡No! ¡Perdón! ¡Vaya grito, Anderson! Es que me había hecho súper bien, ¿eh? No me he entrado de pelos, ¿eh? ¡No! Ahora, 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 ahora ¡No! ¡De pelos! Casi no llego ¿Dónde vas? ¡Otra vez! Siempre, ya voy a jugar más a parte contigo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Porque yo no me puedo concentrar, eres muy pesado Hay que meterlo en uno, hermanito, lo siento Ahora me tiro al agua Sí, ya me he metido Me voy a ir a otro hoyo Magui, Magui, no seas rabioso Que ya me he metido Pues rabioso eres tú, que no dejas jugar a nadie ¡Pesao! Eres un pesado Ole, ole, ole Eres un pesado Ole, ole, ole Es que cuando uno no lo hace bien, lo que hay que hacer es ayudarle No hay que reírse, ¿eh? Yo te he enseñado durante muchos vídeos Las clases de golf Ahora ya eres un profesional, lo que pasa es que luego no practicas En tu tiempo libre, en vez de estar Practicando golf, estás jugando Al Brawl Stars Sí, claro Pasa lo que pasa Haciendo deberes, a lo mejor Tequendo Haciendo deberes ¿Puede ser? Que sea que esté haciendo deberes ¿O qué estoy haciendo? A ver Me lo invento ¡Wow! Hay una Hay un coso ahí para rebotar No lo había visto ¡Hala! Eso me pasa por no fijarme, ¿ves? Ahora sí que ha sido fallo mío Ahora sí que he tenido un fallo muy bestia Por no fijarme Eso es un poco raro, ¿no? ¿Qué haces? ¿Quieres no chocarme? ¿Quieres no chocarme más? ¡Hala! Pues mira, estoy aquí Antes le he dado y le tenía que arrejado, ¿eh? Porque igual me lo hacía este, ¿eh? ¡Docle, pucle, pucle, pucle! ¡Focle, pucle, 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 pucle! ¿Todo el pucle, 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 pucle? ¿Te crees no? ¡Docle, pucle, pucle, pucle! ¿Qué no sabes, eh? ¡No sabes el pucle, pucle! Este está muy complicado Arreto difícil Es este hoyo ¡Miravilloso! ¿De dónde vas? ¿Vas de una? Voy de una, te crees no Yo no soy valiente No soy como tú Comandoso En esta vida hay que ser valiente Como Maki Maki Y aquí estoy En lo alto de la más alta cumbre Dentro ¿Tú ves? Pues ya has tardado lo mismo que yo ¿Qué dices? No he tardado lo mismo Mira, tú llevas ocho Nueve ¿Ves? Y lo vas a hacer en diez Y yo lo he hecho en siete, chaval ¡En siete limoneros golpes! ¡Hala! ¡No! Se cae Se cae Se cae Se cae Hay que darle tope fuerte, eh ¡Maki Maki! Hoy en uno Para el lobby te vas Hoy en uno, no Que lo has hecho en dos ¿Pero tú crees que nosotros No sabemos leer o qué? ¡Que lo has hecho en dos! ¡No! Me he caído Este sí que es divertidísimo Ah, hay otro ¿Qué te pasa si no, eh? ¡Hala, venga! ¡A la lobby! Fortunato Fortunato Es un perro muy sensato Que se llama... ¡No! Fortunato ¡Toma! ¡Hola! ¡Qué bonita ha entrado esta Leyendo, ha hecho Ha peinado el hoyo, eh Toma, en siete o ocho igual Si no me hubiera dado Me hubiera ganado este hoyo ¿Me vas ganando o no? ¡Ay! ¡Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, no está tan mal ¡Dentro! ¡Double boogly! ¡Hola! ¡Double boogly! A ver, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Toma! Hay que ir rebotando por ahí Por las chimeneas esas ¡No! ¡No, me he pasado! Tú sí que eres una chimenea Hay que darle fuerte Hay que darle fuerte Que te caes para atrás, ¿eh? ¡Uh! A menos mal que había un reborde aquí, ¿eh? Te vas, tú Sí que te vas para atrás Tú te vas directo a la lobby No, si la he metido Es buenísimo ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién lo ha metido en dos? 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 ¡Maki, Maki! Es el más buenito de los dos Y pum, vale ¡Uh! Casi subo ahí Y... ¡Arriba! ¡No! ¡No caigas! ¡No caigas, boludo! ¡No caigas! ¡Mantenete! Ah, no, que no puedo decir esas cosas Que la gente se piensa que digo cosas malas ¿Quién lo ha metido? ¡Oh! ¡Alta concentración! Muchísima Toda la concentración del mundo es poca Teniendo para conseguir soportar Este... Este intrincado De hoyo malvadisco ¡Dentro! ¡Ay, entrante que tú! ¡He ganado! ¡Ja, ja, ja! ¡Era quien te habla primero! ¡Sí! ¿Dónde hay que ir aquí? Pues tienes que dar la vuelta A la rotonda esa Venirte aquí Que hay una... No sé, hay un giro Muy complicado Teniendo Yo no sé dónde está el hoyo, eh Ya te lo digo también Que no hay hoyo ¿No hay hoyo? No hay hoyo, yo estoy lindo, eh ¡Primero! Primero pistolero Primero pistolero Soy el rey del mundo mundial ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! ¡Ufua! Casi la meto en una, eh ¡No! 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 Es imposible este ¿Quién va a hacer doce golpes? ¡Maki, Maki! ¡Forever! ¡No te caes! ¡Porque se ha caído! ¡La caición absoluta! ¡Mira dónde estoy! ¡Maki, Maki! ¿Tú sabes ya la cantidad de dudas que tienes conmigo por este juego? Ninguna 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 porque todas las que... ¡Hala! Todas las que ganes haciendo trampas no sirven, te quedo Y como siempre haces trampas pues nunca ninguna vale ¡La, la, 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 la ¿Para qué? ¿Cómo se voy a ir? ¡Puma! ¡Anda! ¡Mira qué chulo! ¡Qué tiro más chulo he hecho, te quedo! ¡Maki, Maki, doblo nada! El que gana el último se lo lleva todo Estoy aprendiendo un montón, ¿eh? No de ti, pero estoy aprendiendo un montón ¡Doblo nada, Maki, Maki! En el mapa del lápiz ¡El lápiz malvadoso! El lápiz, cuidado, que es muy difícil Seguiendo ¡Oh! ¡Allí! ¡Allí! ¡Sí, sí! ¡El lápiz! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Te he ganado por una! ¡Sí! Chicos, like, código de la tienda Y si queréis una ropa, dejadlo en comentarios ¡Maki, Maki! ¡Me des por lo menos 37.800 pavos! ¡Uh!